Ambos son de esta marca. Vamos a comer sambos. Son muy picantes. El que nos aguante más tiempo, gana. ¿Qué se gana? 20 dólares. Guardemos esta agua para que miren, está en el piso. Y miren, el que no haga cara, gana. ¿Qué se gana? 20 dólares. Ok, pues me acaba de decir que el que gana en vez de 20 se agarra 40 dólares. Ok, vamos. Vamos. Está picante. ¿Verdad? Bueno, ninguno de los dos nos ganamos 40 dólares. ¿Pero quieren uno? Ok, les voy a dar un poco a ustedes. Agarren. Lo donde las pueden comprar es en la tienda latina. Y también en la tienda... LIFE. Bye.